A dos días de que finalice la Semana de la Sostenibilidad Abu Dhabi 2020, los asistentes han centrado las discusiones en el impacto de la tecnología y la inteligencia artificial en la energía, cambio climático, agua y alimentos. En el marco de este encuentro realizado en la capital de Emiratos Árabes Unidos, se han desarrollado también la Cumbre Mundial sobre la Energía del Futuro, la Juventud para la Sostenibilidad y un simposio sobre nuevas empresas. La edición de 2020 es realizada en el Centro Nacional de Exposiciones de Abu Dhabi y que lleva por título Acelerar el Ritmo del Desarrollo Sostenible, incluyó temas como el futuro de la movilidad, exploración espacial, biotecnología en el sector de la salud y tecnología para una vida mejor. Tan solo en la Cumbre Mundial sobre la Energía del Futuro participaron más de 850 expositores de 40 países, los días 14 y 15 de enero, cuando grupos de líderes del sector público y privado abordaron los patrones de consumo, producción e inversión en el mundo. Los paneles de discusión también tocaron temas como la sostenibilidad, innovación y las implicaciones económicas de los mismos.